Que sigan con esta pasión, esto es un combustible importante para todos aquí. Entonces cuando tú sales a la calle y ves la fuerza que tiene nuestra afición, la cantidad de aficionados, por donde vamos es siempre un número impresionante. Y esta pasión es un misto de exigencia, pero con amor, con pasión, nos mete a frente, nos mete combustible, nos mete ganas de ir por más, por la próxima competición, sea cual sea, siempre vamos a estar buscando nuestra mejor versión para representarlos bien y al final también es por ellos que jugamos y queremos darles alegrías como estas. Hay un lema que tenemos aquí, que es cuando llegamos a nuestro máximo del juego, cambiamos el juego para justamente mantener una hambre de evolucionar, de estar siempre presentando algo nuevo, algo a frente. Esto parte de nosotros, del cuerpo técnico y va a reflejar en cada jugador por cierto. Claro que América es uno de los elencos fuertes, potentes, pero tiene otros equipos con un potencial muy grande, estamos viendo movimentaciones de muchos equipos muy fuertes en esta ventana, buscando reforzarse, buscando estar cada vez más fuertes. Y bien, de nuestra parte hay que seguir evolucionando, seguir buscando sermos mejores en diversos puntos, manteniendo sobre todo la humildad. Estamos buscando construir mucho más que un equipo, es un elenco, un plantel capaz de, en cualquier circunstancia, tener siempre 11 jugadores que empiezan, más 4 o 5 cambios muy fuertes en cualquier circunstancia, en cualquier partido, en cualquier competición. La importancia que todos aquí tienen, los que juegan, los que no juegan, el staff, todos, todos dentro del club. Es esto, los que no entienden esto, no nos sirven. Entonces hay que saber jugar en equipo. El fútbol es uno de los esportes más colectivos que existen, donde realmente dependemos unos de los otros, en todos los aspectos. Buscamos esto, buscamos jugadores talentosos, y sobre todo jugadores que sepan jugar en equipo. Esto es para mí el valor más fuerte que un futebolista puede tener. ¿Por qué Cristian Calderón como refuerzo? Es un buen lateral, un de los mejores de la liga. Creo que ya probó esto en varios momentos. Y al momento que se queda libre como se quedó, para mí y para el club era una gran oportunidad de incorporarnos un jugador importante, que tiene una edad muy buena, que tiene muchos años aún por jugar en alto nivel, con un costo bajísimo. Y ahí sí podemos usar el potencial que el club tiene de hacer algún investimiento, alguna inversión importante, podemos hacer en algún otro jugador. Entonces fue una buena oportunidad de mercado y un buen jugador que por cierto va justamente a tornar el elenco más fuerte y más competitivo.